Para Pachito Vázquez hoy, para ver a Traviesotes que nos acompaña en este programa, damas y caballeros Vámonos con más música, más música, Juanito ¿Dónde están las razas locas? ¿Dónde están los vatos locos? Traviesos cafeteros Vamos a hablar ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Oye! ¡Dice! ¡Vámonos a Roselo! ¡Sabor, sabor! ¡Pal pinche Morris! ¡Que baile el pinche Morris! ¡Que goce el pinche Morris! ¡Puro bato loco! ¡Puro bato loco! ¡Puro bato loco! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡De la juventud! ¡A ver tú! ¡Eso te amo! ¡Oye que sabor! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Oye que sabor! ¡No! ¡Sabor! ¡No! 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 ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Puro cafetero los más chingones! ¡Neatica en Puebla! ¡Diablo, drogo, plucky! ¡Ese es! ¡Cartre Priscilia Verde! ¡El Duc Peluche! ¡Eri! ¡Bonsáis! ¡Bonaise! ¡Junior Pancito Anderí! ¡Vicky! ¡Yusa Burra! ¡Caballo! ¡Chacar Poncho! ¡Choco Lalo! ¡Lanín! ¡Venga para el car! ¡Venga para Mateo! ¡Todos los niños! ¡Locos, locos, locos, locos! ¡De la 22! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡Vatos locos, chamacos locos! ¡Lanín! ¡Naviaso, raza, locas! ¡San Juan! ¡México! ¡City Es! ¡Fiesta de mi patrón va! ¡Milonga! ¡Milonga! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Va! ¡Milonga! 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 ¡Entre espinas y rosales! ¡Puro cafetero! ¡Puro cafetero! ¡Únicos y originales! ¡Toda Elizabeth Repa! ¡Presente con la P arriba! ¡Milonga, baila más! ¡Aprovecha que en esta no hay otra más! ¡Baila, baila, longuita! ¡Baila más! ¡Aprovecha que en esta no hay otra más! ¡Tú se echando el anato por aquí, por allá! ¡Tú se echando el anato por aquí, por allá! ¡Oye! ¡Puros escuadrones! ¡Puros escuadrones! ¡Raza loca! ¡Juanito Calmeca el Coco! ¡Darío Escorito! ¡Gordo Canelo! ¡Cristo Reza loca! ¡Panchito! ¡Toda la banda! ¡Den esta Yadira! ¡Happy birthday Yadira! ¡Pera, espera! ¡San Juanito Campeca presente! ¡Donesola Rosy Méndez! ¡Happy birthday! ¡Muertos o vivos nosotros! ¡Ya somos leyenda! ¡Pocos pero locos! ¡Puro bando loco! ¡Puro bando loco! ¡Borre y subo loquito! ¡Bomero grosito! ¡Ese pinche gordo! ¡Travieso chupón y chonquis! ¡Sicario Puki! ¡Risitos! ¡Dánimas! ¡Latoso! ¡El Chapo! ¡Súper Chope! ¡Solitario! ¡San Juanito Meca! ¡Ahí güey! ¡Presenta de cerró! ¡Por ahí viene bailando mi mamá! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡Por ahí viene bailando mi mamá! ¡Entre subidas y bajadas! ¡Malditos cafeteros! ¡A la fiesta! ¡Laciaré con mamadas! ¡Toda Elizabeth presente! ¡Ahí güey! ¡Longa! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Va! ¡Milonga! 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 ¡Ey! ¡Está visto! ¡Está comprobado! ¡En cualquier lado! ¡Siempre hemos reinado! ¡Rifando San Juanito! ¡Venga! ¡Baila baila! ¡Presenta el Morris! ¡Novo Chivo! ¡Ese goido! ¡Travieso Douglas! ¡Chonquistario! ¡Latoso! ¡Mero! ¡Aprovecha! ¡Mero! ¡Gracias! ¡Mero ¡Mero Happy Birthday, ¿Dónde está Rosy? ¡Feliz cumpleaños! ¡Sueve! ¡Qué sabor! ¡Échale Juanito Le! ¡En el cachondo Bobby! ¡Entra esquinas y caijones! ¡Nos encontramos los más cabrones! ¡Viene bailando mi Juanfran! ¡Uno traviesote! ¡Santo Domingo con Tepan presente! ¡Bailando mi Juanfran! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Es el Tahuacho! ¡Milonga, milonga! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Va! ¡Milonga, milonga! ¡Se va el cachondo! ¡Toda la fama de New York! ¡Charlie Ruiz! ¡Toni la cámara chambera! ¡Y Juanito Le! ¡Que restan hay otra más! ¡Baila, baila, longita, baila! ¡Ese es Juanito! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡En el cachondo Bobby! ¡Siempre se va a escuchar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esos traviesotes! ¡Uy, no, Santo de Masingo! ¡Santo Domingo presente! ¡Viva! 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 ¡Juanito Le! ¡Viva! y ahora continuamos, felicidades a las festejadas hoy en este buen lugar, mil felicidades en este programa, como no gracias a Chambaú toda la comitiva que está presente en este buen lugar, damas y caballeros buenas noches, bienvenidos, esperemos que se sigan divirtiendo hoy en este programa, damas y caballeros